¡Muy buenas noches! Mi nombre es Tania Lisbeth Ramírez Rubio. De mis pasos tiempos favoritos son leer y tocar el violín. Esta noche vengo representando a un lugar conocido mundialmente como la cuna mundial del mariachi, Cocula, Jalisco. Ella es Tania Ramírez, señorita Cocula. A continuación, Viviana Amaral, señorita Guachinango. Viviana Amaral, señorita Guachinango. Viviana Amaral, señorita Guachinango. Muy buenas noches, vengan todos ustedes, honorable jurado y respetable público. Mi nombre es Viviana del Carmen Amaralcaro y vengo representando orgullosamente al municipio de Guachinango, Jalisco. Uno de mis hobbies favoritos es pasar el tiempo con mi familia, salir a pasear y disfrutar mucho de la naturaleza de mi pueblo. Y asimismo, trabajar en cada uno de mis valores y habilidades para ponerlos al servicio de mi sociedad. Muchas gracias, señorita Guachinango. Ella es Viviana Amaral, señorita Guachinango. Les presento a Mareli García, señorita La Barca. Mareli García, señorita Guachinango. Mareli García, señorita La Barca. Mareli García, señorita La Barca. Mareli García, señorita Guachinango. Muy buenas noches, mi nombre es Mareli García, tengo 18 años, soy estudiante de una licenciatura en pedagogía. Me gusta cantar, tocar la guitarra, pasar tiempo con mi familia y hacer recolección de tapitas para ayudar a niños con cáncer. Muchas gracias. Ella es Mareli García, señorita de la barca. ¡Gracias! ¡Gracias! Les presento a Mariela, señorita de la popa. ¡Gracias! 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 Señorita Sabota Buenas noches, honorable público, respetable jurado Mi nombre es Mariela Ortega y represento con mucho orgullo a Zapopan, la Villa Maicera Soy estudiante de medicina, me gusta mucho dar clases en atención a niños y salir a bailar Agradezco mucho su atención y les deseo que sigan pasando una excelente noche Ella es Mariela, señorita Zapopan Gracias por ver el video A continuación, Julissa Magallanes, señorita San Cristóbal de la Barranca Gracias por ver el video Julissa Magallanes, señorita San Cristóbal de la Barranca Muy lindas que me tengan todos ustedes Mi nombre es Julissa Magallanes Castro Y uno de mis pasatiempos favoritos es practicar maquillaje Y hoy, orgullosamente, vengo a representar a San Cristóbal de la Barranca Gracias Ella es Julissa Magallanes, señorita San Cristóbal de la Barranca Les presento a Dana Morán Señoritas, de Namasla Señoritas, de Namasla Señoritas, de Namasla ¡Gracias! Buenas noches todos los presentes, mi nombre es Dana Morán, tengo 17 años y mis pasatiempos favoritos es pasar tiempo con mi familia y jugar basquetbol, orgullosamente vengo representando Tena Mazlan, ¡Gracias! Ella es Dana Morán, señorita Tena Mazlan Les presento a Galilea Brambila Señorita Unión de Tula ¡Gracias! Galilea Brambila, señorita Unión de Tula ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas noches, vengan todos ustedes, honorable jurado y público en general Agradezco a todas y cada una de las personas que hicieron posible este emblemático evento Mi nombre es Claudia Galilea Brambila-Briz, tengo 19 años de edad y mi pasatiempo favorito es pasar tiempo con mi familia y recorrer las bellas calles de mi maravilloso pueblo, Unión de Tula, el cual orgullosamente vengo representando. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Ella es Galilea Brambila, señorita Unión de Tula Les presento a continuación a Alexa, señorita Unión de Tula Guadalajara Ella es Alexa, señorita Guadalajara Hola, buenas noches, apreciado jurado y público general. Mi nombre es Alexa Preciado, estudio contaduría fiscal y finanzas. Uno de mis pasatiempos favoritos es jugar voleibol, auxiliarle a los animales y defender sus derechos. Soy misionera franciscana, el día de hoy estoy muy orgullosa de representar mi municipio, que es uno de los más hermosos, la Perla de Occidente, donde todos ustedes son bienvenidos. Muchas gracias y bonitas noches tengan todos ustedes. Ella es Alexa, señorita Guadalajara. Les presento a Yasmín Guerra, señorita de Coloclan. ¡Gracias! 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 Yasmín Guerra, señorita Guadalajara. Yasmín Guerra, señorita Guadalajara. ¡Gracias! Buenas noches, honorable jurado, invitados especiales y público general. Soy Yasmín Guerra y actualmente curso tercer semestre de la Universidad de la Historia. Mi pasatiempo favorito es impartir clases de inglés a niños y niñas. Soy de la tierra que vio nacer Ana Berta Lepe, quien fuera cuarta finalista de Miss Universo. ¡Teco los plan! ¡Gracias! 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 Ella es Yasmín Guerra, señorita de Coloclan. ¡Gracias! 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 Les presento a Nicole Luna, señorita Laquepaque. Ella es Nicole Luna, señorita Laquepaque. Muy buenas noches, tengan todos, tanto público como el honorable curado. Mi nombre es Sasha Nicole Luna García y tengo 20 años. Actualmente curso la licenciatura en Derecho. Mis pasatiempos favoritos es ser bailarina de danzas polinesias y hip-hop. Y represento orgullosamente al hermoso municipio de Laquepaque. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Ella es Nicole Luna, señorita Laquepaque. ¡Suscríbete al canal! Les presento a Lupita Villegas, señorita El Gruyo. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches, respetable jurado y público en general. Yo soy Lupita Villegas, actualmente curso el primer semestre de la carrera de Arquitectura. Mi hobby favorito es practicar deportes como fútbol y básquetbol. Y claro, también me encanta leer. Y hoy vengo orgullosamente a representar a El Gruyo. Ella es Lupita Villegas, señorita El Gruyo. ¡Suscríbete al canal! Así es damas y caballeros, fuerte el aplauso para cada una de nuestras candidatas. En estos momentos, les comunico, ya no hay pasarelas, ya no hay conteo de votos. Simplemente, nuestro jurado tiene ahora...